Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es este look de maquillaje por fin pudiendo utilizar, que lo he estrenado hoy aquí con vosotros la paleta Semi Sweet de Chocolate Bar de Too Faced y uno de los Melted que también me mandaron en la caja de información tenéis de donde es el sujetador que se enseña por aquí, la camiseta, las uñas, el peinado un montón de cosas, mirad siempre la caja de información también tenéis todos los productos utilizados en este vídeo y sin más, vamos allá con el paso a paso de este maquillaje, espero que os guste os voy a dejar en la caja de información la fecha es que no me acuerdo ahora mismo, así que os lo dejo escrito la fecha de lanzamiento de esta paleta en España aunque ya he visto que bueno, la tiene muchísima gente a través de Shippito os dejaré en el blog fotos con los swatches y demás de esta super maravilla y nada, me voy a poner a trastear con ella, ya llevo la base de maquillaje aplicada también he grabado el peinado, os dejo las dos cosas en la caja de información si suben antes, estarán, si suben después, estarán después pero bueno, después de la emoción vamos allá a toquetear la paleta Semi Sweet Chocolate Bar comienzo aplicando prebase de párpados yo utilizo el Primer Potion de Urban Decay en el tono Eden la aplico directamente con los dedos me voy a comenzar dando profundidad al ojo utilizo la brocha de burlesque Pro 09 una brocha de difuminar o pincel y voy a comenzar con la sombra Frosting voy a pequeños toques por la zona de la cuenca bueno, de momento ya puedo decir que pigmentan porque por lo visto se había hablado que no pigmentaban igual que la primera Chocolate Bar pues huele igual de bien y pigmenta muy bien también veis que primero voy a toquecitos y luego ya termino de difuminarlo voy poquito a poco para el párpado móvil y como sombra un poco principal de este maquillaje voy a utilizar la sombra Camel esta de aquí veis que tiene mucho brillito y con el pincel 239 de MAC lo aplico por el párpado móvil voy a coger un pincel tipo Goli y la sombra Traffled y voy a marcar todavía más la zona de la cuenca voy a comenzar desde el extremo haciendo una pequeña V o un pequeño 7 o esta pequeña forma que va en esta forma del ojo y veis que con la punta voy más o menos ya difuminando vuelvo a coger el pincel de difuminar que he utilizado antes y lo integro con la sombra que he aplicado repito el mismo paso pero con la sombra Hot Fudge que es mucho más oscura y ya un poquito más definido no tan difuminado no tan difuminado por encima de donde pliega el ojo para que se vea un poco y otra vez con el mismo pincel de difuminador de antes pero muy suavecito lo integro son pequeños movimientos circulares vuelvo a la sombra frosting y justo por encima donde se nos ha quedado el marrón más intenso pues aplico a pequeños toquecitos para que termine de quedarse bien integrado con un pincel biselado voy a utilizar el 272 de MAC biselado pero con pelito corta voy a utilizar la sombra coconut cream y aplico a toques por debajo de la ceja y lo difumino con el resto de degradado que ya había dejado antes maquillo la línea de agua con un lápiz color carne este es el ruban aparte de Nars con un pincel tipo boli este por ejemplo es el el 230 de Zoeva voy a coger la sombra azul que es la sombra blueberry swirl voy a maquillar justo por el centro del párpado para dar un toque de color pasa que es un azul bastante apagado o sea que tampoco es un azul super eléctrico ni que se vaya a notar muchísimo pero si queda un pequeño toque de color y ahora con la sombra de antes con la sombra frosting maquillo justo el ras de las pestañas con el pincel de boli de antes un poquito más grande y con hot foods que era la marrón más oscura un poquito más definido justo al ras de las pestañas con un pincel limpio termino de de difuminar todas las sombras para quitar los cortes que hayan podido quedar paso atrás en un eyeliner voy a utilizar el chroma line black black de MAC y el pincel 263 de MAC también trato solamente la mitad para que me abra un poquito y tampoco super super definido ni nada para que no quite importancia al resto del maquillaje voy a retocar toda esta zona con un poquito de corrector porque al final de tirar y demás siempre se me pone rojo por mi piel super delicada voy a utilizar el pro longwear concealer de MAC en el tono NW20 y la brocha pro 43 de Burlesque lo matizo con un poquito de polvo suelto voy a utilizar el professional de Benefit y la brocha 140 de Make Up For Ever voy a utilizar los polvos blot de MAC en el tono medium para matizar un poquito el rostro la zona de la nariz y la frente bueno la zona T que es donde sale más porito a lo largo del día sale más poro no sale más brillo si no sale más poros la hemos liado a ver que se convierte esto bueno voy a aplicar colorete hoy me apetece hacer un colorete rosita pero bastante sutil no quiero contornearme el rostro ni nada quiero que al final la importancia del maquillaje se vaya a los ojos y a los labios ahora después voy a utilizar este colorete en crema de Make Up For Ever es el tono 210 es que es un rosita monísimo lo voy a aplicar con la brocha Pro 02 de Burlesque que es una brocha que se puede usar para base de maquillaje está viva pero yo la voy a utilizar me he pegado un susto para el colorete lo que hago es coger así un poquito de cantidad y a toquecitos lo voy a aplicando por la mejilla tengo cuidado de no arrastrar para que no se me vaya la base de maquillaje y demás estoy bastante aficionada a los coloretes en crema últimamente un poquito así un tonito saludable y ya está como iluminador así en tipo crema mousse voy a utilizar el Feeling Younger de Lush me encanta creo que os lo he dicho ya alguna vez que me encanta ¿no? patuquecitos los labios los hidrate con un poco de bálsamo antes de empezar el vídeo voy a pasar a cejas y pestañas para las cejas voy a utilizar el Brow Whisk de Anastasia Beverly Hills este es el tono Medium Brown primero las peino un poco bueno chico Más cico nuevo chico m las voy a fijar con el Gimme Brow de Benefit el tono que utilizo también es el no, es el medium deep, iba a decir medium brown, blot, pero no es medium deep y ahora ya si voy a pasar a las pestañas utilizo el riz a pestañas de Kevin O'Coin aplico a pico, a pico pala aplico el primer subversion de Urban Decay y la máscara perversion de Urban Decay también yo no sé si oís a los perros de unos vecinos perros pequeñitos muy majos ellos muy majos los vecinos no los perros que los perros no tienen la culpa de que les dejen la terraza abierta todo el día y estén todo el día ladrando cada vez que pasa una persona por la calle no sé ten perros para tenerlos en la terraza me encanta con el frío que hace y lo que está lloviendo estos días esta es mi queja de hoy y por último voy a terminar con los labios con un Melted de Too Faced tanto la paleta como los Melted bueno os lo conté por Instagram os lo cuento aquí también me lo han mandado de Too Faced y creí que bailaba cuando lo recibí bueno no lo creí o sea quiere decir bailaba por toda la casa cuando lo recibí me pareció increíble y bueno igual que lo dije por Instagram lo digo por aquí que nos siempre gusta no sé por qué cuando contamos que nos han mandado cosas y demás la verdad es que todo esto es muy bonito y yo os doy las gracias porque sin estar vosotros ahí detrás todos los que sois a mí no me mandarían estas cosas para poder enseñaroslas o sea que muchísimas gracias no es el pintalabios no es la paleta no es las cosas que nos regalan es todo lo bueno que me dais ya sabéis que yo soy muy ñoña y me emociono mucho muchísimas gracias de verdad por estar ahí y ahora sí el Melted que voy a utilizar es el tono Strawberry Strawberry bueno a pesar de llevar bálsamo tengo los labios fatal porque de los nervios tengo toda la boca por dentro llena de llagas y al final repercuten los labios que los tengo un poco cortaditos y vamos allá bueno lo que hago directamente es sacar el producto esto simplemente con apretar ya va saliendo el producto por aquí bueno el pincel que estoy utilizando es el Pro 73 de Burlesque bueno vamos a ver ok vamos a ver así vamos a ver ok bueno este en concreto es súper bonito porque es es como un rojo pero realmente tiene así un tono cereza es que es tan bonito veréis yo a ver que os lo cuento así mejor yo no había probado nunca los Melted antes de recibirlos los llevaba viendo como cosa de un año y medio o algo así por redes y demás pero no tenía ninguno o sea que no sabían ni la textura que tenían, nada entonces ahora que los conozco aunque a lo mejor ya lo habéis escuchado en 80.000 vídeos pues yo os cuento mi opinión sobre ellos me encanta porque tienen colores muy bonitos que son bastante diferentes a lo mejor a otros colores de los que estamos acostumbradas más clásicos el packaging me encanta me encanta el aplicador no sé por lo menos estos cuatro tonos que he recibido que son los que saldrán no me acuerdo cuándo no sé si es en mayo o en junio os lo dejo en la caja de información pues me gustan un montón ¿qué pasa? pues que pensaba que iban a ser mate y no, no son mate como veis tienen su brillo como si fuese pues como un labial que es lo que pasa que la formulación sí que hace que sea un pigmento muy intenso son colores súper intensos que no se van fácilmente no son como los de Sephora como los Stain Lips que no se mueven estos sí se mueven y transfieren transfieren al besar y demás es un labial que manchan un montón además pero bueno es otro tipo de labial lo malo que tienen a lo mejor los de Sephora es que resecan muchísimo los labios estos no y si se quiere mate la prebase de labios de Too Faced esto pues me lo contó Alberto y lo tenéis en un videoblog que estuve en Sephora que me estuvo maquillando él pues la prebase si la aplicas por encima se queda mate el Melted así que bueno esta es la opción también en cuanto a la paleta de sombras me ha gustado mucho así la primera toma de contacto que ha sido hoy pero bueno ya iré recreando más looks no sé si estará ya o no si está os lo dejo en la caja de información un post con los swatches y comparándola también con la Chocolate Bar la primera que salió también los swatches de los labiales y de otra paleta esta que también me la mandaron y también saldrá la Natural que es preciosa y poco más que contaros espero que os haya gustado el look de hoy que bueno me apetecía así hoy es el día del padre ya veremos cuando sube este vídeo pero hoy es el día del padre y he aprovechado para grabar algunos vídeos que iba como fatal de contenido que no me da la vida siempre estoy diciendo lo mismo lo sé pero es que no me da la vida pero bueno aquí estamos y nada más lo dicho espero que os haya gustado espero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!